Hola, soy Manuel de CasasVacacionales.mx Me encuentro en la Casa Olinalá de Acapulco Diamante Es una de las propiedades que ofrecemos en renta para fines de semana o vacaciones Es una casa para 14 personas con 6 recámaras Hoy estoy en el área de alberca Este es su estacionamiento Tachada Todas las recámaras tienen aire acondicionado y su baño completo La cocina está equipada con todo lo básico Tiene batería de cocina, tiene vajilla Tiene su horno de microondas, fregadero, estufa Esta televisión cuenta con dish Es su zona de juegos y sala Aquí está su villar Esta es su cantina Que da hacia la alberca Se puede contratar servicio de limpieza y cocinera Independiente a la renta El fraccionamiento Olinalá Se encuentra en Acapulco Diamante Aquí está muy cerca la playa revolcadero Está aproximadamente a un kilómetro También está aquí enfrente el club de golf del Hotel Princess También al lado tenemos un Walmart O sea que es muy fácil realizar compras Para lo que se consuma aquí en la casa La casa es 100% privado Para los huéspedes que están dentro de ella No se comparten instalaciones Esta casa pues Su mayor atractivo es la alberca Que es muy larga, muy grande Y pues está en un fraccionamiento muy tranquilo Muy seguro No hay ruido Es una de las recámaras Como les digo Tiene aire acondicionado Todas tienen su pantalla plana Esta tiene dos camas individuales Todas tienen su baño completo, privado Es otra de las recámaras Con cama quinzales Su aire acondicionado y pantalla plana Estas casas se reservan con el 50% anticipo Y 50% cinco días antes de ocuparla Dos camas individuales Esta otra tiene cama quinzales Su aire acondicionado Su pantalla plana y el baño completo Esto tiene dos camas matrimoniales Su baño completo El aire acondicionado y su pantalla plana Es su terraza de la planta alta con ventilador Es la recámara principal con su pantalla plana El aire acondicionado Su cama quinzales y el baño completo Esta casa está disponible para el puente de marzo de 2018 En la página de internet Ahí siempre publicamos las fechas que están ocupadas las casas Me dejamos más opciones aquí en Acapulco Ya sea pues a la orilla del mar Casas o departamentos También me dejamos propiedades en Ixtapa En pues ya más cerca de la Ciudad de México En Morelos A la orilla del lago de Tequesquitengo También me dejamos en Cuernavaca En Cocoyoc En Huastepec Y pues son muchísimas propiedades Dependiendo de sus gustos y de su presupuesto Si te interesa ver más propiedades como esta Le puedes dar me gusta a nuestra página de Facebook Pues es Casas Vacacionales México O suscribirte a nuestro canal de YouTube O también tenemos una sección de casas nuevas Conforme las vamos publicando en nuestro sitio de internet CasasVacacionales.mx Nuestras oficinas están en el World Trade Center de la Ciudad de México Y también tenemos otra oficina en la zona de Perisur En sobreperiférico sur Todas las propiedades que manejamos Como puedes ver las visitamos físicamente Checamos las condiciones Tomamos nuestros propios videos Nuestras propias fotografías De tal manera que Pues tengas unas vacaciones seguras Que no haya ningún problema En un rato les muestro más propiedades Gracias 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 Gracias